Soy un auténtico desconsiderado, desde cuando se le da preferencia al parásito por encima del huésped en sí. Quiero decir, no me parece justo que el parásito de Corbacho tenga tres vídeos y su amo, señor o dueño, solo dos. Vaya falta de respeto al señor Stick, que su propio piojillo tenga más protagonismo en este canal que él. Pero tranquilo Stick, eso hoy termina. Además, como toda gran saga, debe tener como tres episodios, ¿no? Y ya si eso, finales abiertos. Pero como mínimo, tres episodios. Ojo, podía haber acabado desde el mismo comienzo. Yo hice un vídeo muy respetuoso, donde ponía en duda las 100.000 calorías de Stick, y ahí podía haber terminado la historia. Pero no, no le salió de las narices a este señor dejar ese vídeo tranquilo. A este señor le dio igual todo el respeto que caracterizaba ese vídeo. Él se vio como el típico mago que le descubren sus trucos de magia. ¿Y qué hizo? Violó mi vídeo con una denuncia. Tío, ese puto vídeo tenía la canción del inspector Gachet. Pura nostalgia en el cocoroco. ¿Cómo se puede denunciar un vídeo que tiene la canción del puto inspector Gachet? Tenía incluso la opción de ser diplomático, ponerse en contacto conmigo y pedirme que borrase el vídeo por X motivo, ¿no? Ser diplomático, oye, pico, borra el vídeo porque, tío, porque me duele aquí un poco en el páncreas cada vez que lo veo. Tío, bórralo. Al menos intentarlo y ser diplomático. Pero no, esa opción no la contempló y directamente violó mi vídeo. Ese vídeo que tenía la puta canción del inspector Gachet. ¡Jajones! Que yo lo veía cuando era niño, iba con la mochila y al cole. El problema de este señor es que no tenía ni la menor idea de que el tamaño testicular que yo dispongo no me permite estar tranquilo. O sea, yo muchas veces intento redirigir mi vida hacia el camino de la paz, pero el tamaño testicular que dispongo me pide guerra. Sí, es algo extraño. Es un conflicto entre la CPU y el tamaño testicular. Después de que me tirase el vídeo, pues bueno, yo le hice un vídeo respuesta a varias indirectas y perlas audiovisuales que él dejó sobre mí en un directo. Y en esa vídeo respuesta le dejé hecho un trapo. Este señor y el señor Corbachín deben tener algún tipo de descuento en pañuelos por comprar en grandes cantidades. Porque, madre mía, me han llorado un nuevo mar. Después este señor quiso callar bocas y supuestamente hizo un vídeo donde comía 20.000 calorías de una tacada para callar bocas. ¿Y qué es lo que volvió a pasar? Que la volvió a cagar. Entonces se le volvió a traer a este canal para dejarle retratado como un espantapájaros así de estos. Así. Pues así quedó por segunda vez. Parece ser que ha llegado a cierto punto de erosión anal, le coges gustillo y necesitas un poquito más. Debe ser similar como cuando te adentras en el mundo osado, ¿no? Todo tiene un comienzo. Pues este señor parece que quiere un poco más de erosión anal porque no hace más que dar motivos para que eso se siga erosionando. Vas a tener que comprar pañuelos y pomadas para el culete. Entonces no contento con ello quiso exponerse a la cruda realidad, sí. Esa que es tan despiadada y no tiene piedad con nadie, sí. Y cogió y empezó a hacer un reto de comida en un directo. Sin la posibilidad de la edición y la magia para crear mundos de fantasía. Y claro, la realidad te hace así. Como un mazo. Su directo consistía en superar un récord vigente de comer 25 Big Macs en 22 minutos. Caballero mío, normalmente cuando vendes la posibilidad de superar un récord, vendes esa hazaña, la vendes previamente para generar expectación, es porque tienes posibilidades cercanas de superar dicha hazaña. Es lo que hace la gente normal, ¿eh? Porque si luego resulta que te presentas a intentar superar ese récord y en el doble de tiempo, en el doble de tiempo, escucha, en el doble de tiempo no llegas ni siquiera a las 25 hamburguesas y te quedas en 18, en el doble de tiempo, espera que en el fondo a la derecha no se ha enterado, en el doble de tiempo no llegas ni siquiera a la misma cantidad, ¿en qué mundo cabía la posibilidad de superar ese récord? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad creías que tenías alguna posibilidad? Y sí, obviamente 18 Big Macs es algo increíble, sí, sí, pero estamos hablando de superar un récord, ¿vale? Que te has quedado muy lejos. Espera, en el fondo a la derecha no se ha enterado. En el doble de tiempo no has llegado ni a la cantidad del récord. Espera, en el doble de tiempo no has llegado ni a las mismas hamburguesas y casi te mueres para comer 18. ¡Casi te mueres, hermano! Y para todos aquellos mozos que empezaron a hacer suposiciones sobre si come 20.000 de una tacada, 48 horas 100.000, lo veo fácil porque hacemos la cuenta de la lechera y nos salen los números. Pues no os preocupéis, chicos, que venimos con una nueva clase de matemáticas con el tito pico. Directo, el señor Stick come la primera hamburguesa en 20 segundos y al final come 18. Si una tarda 20 segundos, 18 son 360 segundos. Si 360 lo dividimos entre 60, que es lo que dura un minuto, nos salen 6 minutos. Entonces, calculando lo que tardan en una hamburguesa, calculamos que 18 debería tardar 6 minutos, ¿no? ¿Cómo hicisteis aquella vez la cuenta de la lechera, os acordáis? Una 20 segundos, 18 6 minutos. ¿Es justo o no es justo? Pues no, no. Una 20 segundos, 18 45 minutos, cagándose vivo. ¿Y por qué pasa esto? Porque es un ser humano y no una máquina, y no se puede hacer la cuenta de la lechera con ciertas cosas. Entonces, ¿qué sacamos en claro de la primera vez que se enfrenta a la cruda realidad sin edición? Sacamos en claro que de una tacada máxima, él se mueve alrededor de las 10.000 calorías. Sí, 10.000 calorías. Es lo único que hemos sacado en claro, la única prueba, prueba factible que tenemos sobre sus ingestas. Sí, puedo decirlo de alguna manera. Obviamente, he dicho entorno porque en función de los alimentos puede variar. Me explico, hay alimentos con poca densidad calórica que ocupan mucho, que seguramente no te permitan batir tu propio récord de calorías. Y alimentos con más densidad calórica que tienen muchas calorías en poco espacio y, digamos, que cabe en tu estómago meter más de ese alimento que aporta más calorías. ¿Me ha explicado, no? Entonces, bueno, lo único que tenemos en claro y que es relativamente factible es 10.000 calorías de una tacada y, bueno, medio muriéndose. Luego, su rendimiento iría cayendo en picado y, claro, 100.000 calorías son solo, solo 10 veces más en 48 horas. Muy bien, Stig. Cada vez que intentas demostrar algo, te delatas más. Tranquilo, Stig. El vídeo no acaba aquí y seguimos para bingo. Resulta que a este señor no le gustan las críticas, pero no le gustan cuando se las hacen a él. Porque el otro día en Instagram resulta que se pone a criticar a otro youtuber que hace retos de comida reales, matizo reales, porque hizo un reto real, pero en el título no fue del todo preciso. Donde tenía que poner 5 kilos puso 6. Pero es que encima resulta que, entre comillas, este youtuber que hace retos de comida reales tiene la coartada de que la conversión de libras a kilos se pudo confundir. O puede que no, pero cabe esa posibilidad y es lo que explicó. De un reto real cometió un error en una conversión, es posible, y puso mal el título. De un reto real. Ahora resulta, Stig, que es mejor hacer un vídeo 100% falso, que por ende el título, obviamente, va a ser falso, que equivocarte en el título, ¿no? ¿Eh? Stig, eres un puto crack. Y claro, cuando critican a Stig, él dice que es envidia y que le quieren desmerecer su trabajo. Cuando critica a él, está bien, ¿no? Stig, está bien. Sin olvidar que Stig es muy de tirar mierda a los canales polémicos. Sí, a los canales polémicos Stig les tira mucha mierda. Sí, como que no respeta su trabajo. No respeta su trabajo si es un canal pequeño. Porque si es Wismichu, le comemos un poquito, ¿eh? Le comemos un poquito. Hacemos la pelota a Wismichu, un canal que no ha crecido, no te sé la ironía, a base de polémicas. Pero claro, cuando ya tienes millones de seguidores, como que ya no es tan grave, ¿no? Tu pasado, haber crecido a base de polémicas, ¿no? Y a ese le hacemos la pelota, ¿no? A ese no nos parece mal su contenido, ¿no? Aunque sea meterse con otra gente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes 7 millones y eso lo ves con otro rasero. Robar es robar, pero si roba un pobre es un impresentable. Si roba un rico es un ladrón de guante blanco, ¿no? Y lo vemos con distintos raseros. Pues no, robar es robar y si no te gusta la polémica, no te gusta, sea del canal que sea. Si no, a eso se le llama, tener doble rasero o ser un comemingas. ¡Gracias!